Hola, comenzamos esta segunda parte del vídeo 3 sobre la narrativa y sobre todo la poesía narrativa en prosa durante esta etapa con lo que sería el Mester de Clerecía. El Mester de Clerecía supone una evolución. El Mester de Juglaría, que hemos visto en la primera parte del vídeo 3, es el que afecta a los cantares de gesta y está ejecutado por los juglares. El tipo de poema eran esos poemas épicos, esos cantares de gesta, protagonizados por un héroe en esa edad heroica. Ahora, con el Mester de Clerecía pasamos a un estilo y a un tipo de poesía totalmente diferente. Abandonamos lo popular, abandonamos también la épica, abandonamos también esa intención de propagar noticias o simplemente hacer... perdón... o simplemente también intentar propagar una cierta ideología más relacionada con esa edad heroica, con ese nacimiento de los pueblos, para pasar a una poesía culta, a una poesía de autor conocido en muchos casos, a una poesía también que, a pesar de ser narrativa, busca también la regularidad métrica y que tiene en la cuadernabía, en esa estrofa compuesta por cuatro versos de catorce sílabas con una sola rima, consonante, su mayor estandarte, su mayor signo de identidad. Se fragua durante los siglos XIII y XIV, aunque llega también al siglo XV, ya a principios del siglo XV, ya en plena decadencia. Y durante el siglo XIII se gesta y durante el siglo XIV alcanza su mayor obra cumbre, que sería el libro de buen amor, que también explicaremos en este segundo vídeo. Empezaremos por Gonzalo de Berceo, del siglo XIII, y seguiremos por el libro de buen amor, del arcipreste de Ita, ya en el siglo XIV. Surge, por tanto, este estilo literario surge no ya solamente en los monasterios, este estilo culto, sino también en lo que serían los estudios generales, las aulas de la Universidad de Palencia, en este caso. Es, por tanto, un tipo de poesía erudita, un tipo de poesía culta, que es lo que significa, erudito significa culto, estuvo cultivada precisamente, estuvo, fue iniciativa y fue también cultivada durante estos siglos por clérigos. Los clérigos, como pongo aquí, no solamente eran hombres de Dios, no solamente eran religiosos, sino también eran hombres de letras, intelectuales. Realmente tenían esa doble vertiente, intelectuales y hombres de letras, y además de Dios. No les costaba porque lo que era el saber en la Edad Media se acumulaba sobre todo en los monasterios. Los monasterios eran el último reducto, el último oasis, precisamente, de la cultura. En una sociedad guerrera, inmersa también en aquella reconquista sangrienta que duró siglos, la cultura se refugió precisamente en los monasterios, y se ligó también íntimamente a lo que sería el oficio religioso. Estos letrados, estos clérigos, estos intelectuales, eran hombres cultos que habían recibido también una formación bastante extensa, ya fuera también reglada en la universidad o ya fuera también dentro de las paredes de un monasterio. Dentro de ese mismo monasterio tenían la posibilidad de consultar libros de todo tipo, no solamente libros religiosos o libros relacionados con la latinidad medieval, puesto que en aquella época la cultura se escribía y se conservaba fundamentalmente en latín, también de la antigüedad clásica, también clásicos de la Grecia y Roma antiguas, que realmente se conservaban en forma de copias dentro de estos monasterios. Y eso también es fundamental, porque influirán como fuentes, como inspiración para esas obras nuevas de creación que pertenecerán al oficio de clérigos, al mestre de clerecía. En este caso, por pura necesidad, tal vez de llegar hacia las gentes del pueblo, dejaron en latín esa lengua prestigiosa de un lado, solamente en una parte, y utilizaron el castellano precisamente para propagar esa doctrina cristiana de una forma amena, de una forma que llegase al pueblo, de una forma que también, de paso, pudiese darles un nombre entre los peregrinos que iban de monasterio en monasterio y que dejaban ahí su dinero, que dejaban ahí parte de sus riquezas que a su vez revertían en el monasterio. Por tanto, lo que sería el mestre de clerecía nació con esa doble necesidad. Una, la de propagar la doctrina cristiana, a través de lo que serían unos medios más amenos, a través de la narrativa, a través de lo que serían esos cuentecillos que forman parte, o esos relatos breves que forman parte de las obras de clerecía, que pertenecen también a la tradición. Por tanto, con ese doquere delectare, es decir, en ese enseñar deleitando. Y dos, para hacer propaganda de sus monasterios, entre los peregrinos. Como he dicho antes, aparte de esa finalidad didáctica, el rasgo también más importante es el uso de la cuadernabía. Aquí lo tenéis también resumido, en el dosier de métrica también, y sería la cuadernabía, vuelvo a repetir, estrofa de cuatro versos, compuesto por catorce sílabas cada uno. Por tanto, son versos alejandrinos, versos compuestos, importantísimo, divididos en dos hemisticios de siete sílabas cada uno, y separados por esa pausa versal o cesura. Y además, esos cuatro versos que forman la cuadernabía, tenían esa rima consonante y constante, es decir, una sola rima consonante. Los temas también, fundamentalmente son temas que tienen que ver con el culto, que tienen que ver con la religiosidad. Son temas religiosos, en su mayoría, y que además parten de ese saber escrito. Y si no son temas religiosos, son temas que están íntimamente ligados con la religión. Eso debéis tenerlo en cuenta. En el fondo, la enseñanza, el doquere, que se le llama también, está por encima del delectar, el deleitar. Y cualquier historia, cualquier narración que no parezca religiosa, está al servicio de una enseñanza religiosa. Una manera también de entender esa ética cristiana, esa moral cristiana. Destacan, sobre todo, las primeras obras de la primera mitad del siglo XIII, que son, sobre todo, alrededor de 1240, que sería el libro de Alexandre. Alexandre, en realidad, es Alejandro Magno, y lo que se narra aquí es una cristianización de su biografía, de la vida del gran Alejandro Magno, del conquistador que llegó hasta la India. Y, por tanto, lo que se hace es cristianizar la vida de Alejandro Magno para que, de alguna forma, utilizarlo como una especie de santo que pudiera también promulgar esos valores cristianos. El libro de Apolonio tiene una carga religiosa menos evidente. Es un libro de aventuras bastante ameno. Se compuso alrededor de 1250. Al igual también que el libro de Alexandre, son libros, son obras anónimas. No se conoce quién fue su verdadero autor. Y la verdad es que narra la historia de Apolonio que, tras el ataque de unos piratas, cuando navegaba con su familia, pierde también a su mujer y a su hija Tarsiana y se dedica desde entonces a buscarlas, pasando por innumerables aventuras. Y su fe, realmente, es la que le hace también conseguir su objetivo. Y ya, por último, el libro de Fernán González es un extraño caso, una hibridación, una mezcla entre la épica del Mester de Juglaría y este Mester de Clerecía, al servicio, precisamente, de lo que sería un ideal patriótico encarnado también en Fernán González, uno de los condes de Castilla, uno de los fundadores también del reino de Castilla, inspirado también por esa visión sobrenatural, inspirado también por ese deber cristiano que se unía al político. Por tanto, el libro de Fernán González, se lo conoce también como Poema de Fernán González, es un poema épico, ¿vale?, compuesto también por el Mester de Clerecía en Cuadernabía y tiene una gran parte también de reflexión. Por tanto, esas tres primeras obras son fundamentales y es tan especial porque supone una mezcla entre ambos géneros, entre ambos Mesteres también. Supone una mezcla entre lo que sería el Mester de Juglaría y el de Clerecía y, justamente, utiliza la Cuadernabía para componer un poema nacionalista, nacionalista, pero también cristiano. Y ya, a partir de aquí, encontraríamos las obras de Gonzalo de Berceo, que no solamente es el primer autor conocido en lengua castellana prácticamente de todos, es el primer autor también de lo que sería la clerecía y que también es un personaje misterioso que el que apenas se sabe. Un personaje que realmente pues se movió también por un ámbito muy reducido. Ahora lo miraremos también. Gonzalo de Berceo también hace honor a su nombre precisamente porque nació en Berceo, una población riojana muy cercana al monasterio de San Millán de la Cogolla, en donde trabajará como contable. No se sabe a ciencia cierta cuándo nació, se supone que nació a finales del siglo XII. Berceo es una población minúscula, como os diría yo, el tamaño, por ejemplo, del pontón o más pequeña aún. Y realmente no se sabe tampoco cuándo murió, se sabe que hacia 1264, como pone aquí, todavía continuaba vivo. El castellano que utiliza es un castellano riojano, es un castellano que tiene muchas palabras típicas de esa zona. Y utilizó también el castellano para acercarse a las gentes del lugar, a esas personas con las que convivía día a día, para enseñarles la doctrina cristiana precisamente a través de lo que serían esas narraciones que le permitirían prestar más atención y a la vez aprender esa moral cristiana. La ocupación, nos la he comentado antes, realmente era notario, más que contable, era notario, y primero se estudió en la Universidad de Palencia, en el estudio general, y luego tuvo esas funciones de clérigo secular, en San Villán de la Cogolla, pero también en Santo Domingo de Silos. A estos dos monasterios, pues les rindió homenaje a través de los santos a los que estaban encomendados. Por eso también escribió la vida de San Villán y la vida de Santo Domingo de Silos, e incluso también la vida de Santa Oria, que era una santa que estaba relacionada con este monasterio de San Villán. El de Suso y el de Yuso, porque en realidad en San Villán de la Cogolla aquí se habla de un solo monasterio, pero en realidad son dos. Hay uno más antiguo que está en la montaña y otro más grande, muchísimo más grande, que está en la parte ya del valle. La función no solamente era divulgar la doctrina, sino también hacer propaganda de sus monasterios, atraer peregrinos y lograr que esos peregrinos, cuando se quedaban allí a comer o a dormir, dejasen su dinero y así contribuir contribuir a lo que sería la economía del monasterio. Entre sus obras, los loores de Nuestra Señora, que serían loor, serían las alabanzas, decir todo lo bueno de Nuestra Señora, que sería la Virgen, duelo que fixó la Virgen el día que murió su fillo Jesucristo, el martirio de San Lorenzo, que son obras agiográficas y martirológicas. Agiográficas significa de santos y martirológicas que narran cómo murieron. O de los signos que aparecen antes del juicio final, que es una obra precisamente sobre el apocalipsis, sobre el fin del mundo, o del sacrificio de la misa, que simplemente es una obra litúrgica, que ayuda a dar misa, ayuda, es una obra sobre todo dirigida a los sacerdotes, a aquellos que tienen que oficiar la misa. Esas serían las obras que son un poco importantes. Son más importantes sobre todo las que os he comentado de la vida de San Millán, que está encomendada a San Millán de la Cogolla, vida de Santo Domingo de Silos y la vida de Santa Oría. Realmente son las tres más importantes después de la principal que sería Milagros de Nuestra Señora. La obra Milagros de Nuestra Señora fue compuesta alrededor de 1260, realmente, pues la más extensa. No es una obra original, es una obra realmente que tiene también una base latina, realmente sería como una reescritura de unos milagros que ya estaban presentes, ya estaban escritos en latín, solamente que Gonzalo de Berceo no hace una traducción, sino que hace una recreación. a partir de esa colección de 25 milagros que ya existía, él lo que hace es reescribirlos en castellano y además en un castellano riojano que fuera comprensible para la gente del lugar que lo pudieran entender. Lo organiza también de la siguiente manera, lo organiza con una introducción previa, original, que sí que era suya, de puño y letra, en la que aparece esa visión alegórica de sí mismo como poeta peregrino, como un poeta peregrino, como ese tópico que tenéis aquí también marcado en azul del Homo Viator, que llegue también a ese prado ameno, a ese hermoso prado, a ese locus amoenus, a ese lugar idealizado que representa o que simboliza a la Virgen María y representa a la Virgen María en todas sus dichosas cualidades. Representa ese prado fresco, ameno, que le da esa paz espiritual al poeta peregrino que llega cansado, que llega prácticamente derrotado por la vida. De ahí encuentra el consuelo, ahí encuentra en ese prado fresco que representa a la Virgen María, encuentra precisamente la salvación. El esquema que se desarrolla en estos 25 milagros que ya digo, no son originales, el original se basa en una obra latina de la latinidad medieval, pues siempre parten del mismo esquema interno. Cada uno de los 25 milagros siempre parten de un pecador que a pesar de haber cometido ese pecado insalvable y que en un principio del que no puede escapar al ser también devoto de la Virgen y rezarle a la Virgen todos los días, consigue que la Virgen intervenga, que le ayude, que además también medie para que Dios se ponga de su parte y de alguna forma pueda darle una solución a esa situación de pecado. La Virgen aquí se comporta como una heroína, no ya como una mediadora, sino como un señor feudal que interviene para ayudar a su vasallo que sería precisamente el pecador. Un hombre que sí ha cometido pecados pero que ahora tiene la posibilidad también de redimirse gracias a su devoción por la Virgen. Por tanto, el mensaje que se manda es que tú aunque hayas sido pecador, si le rezas a la Virgen y lo haces con sinceridad conseguirá la salvación y por tanto es propaganda mariana, propaganda también de la Virgen María es lo que significa. En este caso lo que hace también Gonzalo de Berceo es adaptar no solamente esos relatos latinos, esos milagros latinos originales, no solamente los adapta a la sensibilidad de lo que sería su público, de lo que serían esos labradores, esos peregrinos que se acercarían hasta el monasterio que está cerquísima de su pueblo natal de Berceo sino que además los modifica, los amplifica, los adapta también a lo que sería su época y sobre todo utiliza las palabras que la gente del pueblo habitualmente se valía de ellas y lo que hace es hacer referencia a lo que serían sus tareas cotidianas, hace referencia al campo, al vocabulario también habitual de estos campesinos de la región, incorpora refranes, incorpora dichos populares, es precisamente toda la riqueza léxica y de vocabulario uno de los puntos fuertes de los milagros a Nuestra Señora de Berceo, de Nuestra Señora. Otra parte también fundamental es que nace ya la conciencia de autor, no solamente firma la obra, sino que él realmente aparece precisamente en esa narración y aparece con la clara conciencia de autor, con la clara conciencia de ser un escritor y no de escribir una obra menor y se ve a sí mismo por esa misma razón como un juglar a lo divino. Entonces, el juglar puede ser la parte que tiene mayor carga negativa de pecado, pero al ser a lo divino de alguna forma anula ese pecado primero. Se ve por tanto a sí mismo como un juglar a lo divino. Todo lo contrario que el arcipreste deita que se verá a sí mismo como un clérigo ajuglarado, como un clérigo corrompido precisamente por las letras, por la vida y por su amor a las mujeres. En este caso, no. En este caso, Gonzalo de Berceo es un juglar, sí, pero a lo divino, es un juglar al servicio de Dios. Y esa es la parte fundamental e interesante. Esta parte de aquí me está traigo hermoso, no es de juglaría, mestres en pecado, caes de clerecía, la versión que yo conozco es ligeramente diferente. Para hablar curso rimado por la cuadernabía, asílabas juntadas, caes, gran maestría, lo que significa para empezar es mestre traigo hermoso, oficio de literario traigo hermoso, porque la literatura persigue también la belleza, y no es de juglaría, que eso es lo que significa, no es precisamente un oficio de jugulares, es de clérigos, que tienen mayor calidad al ser un tipo de poesía culta. Y es así y lo reafirma en el segundo verso de esta cuadernabía, mestres en pecado, es decir, no tiene pecado, pero no ya que no tenga pecado al ser una poesía religiosa, no tiene pecado de irregularidad métrica, porque todos los versos miden 14 sílabas, y porque realmente las estrofas son de cuatro versos y solamente tienen una rima que es la rima consonante. Por tanto, el pecado es no seguir el número exacto de sílabas, o no seguir el número exacto de versos por estrofa, o no conseguir una rima perfecta. Y por tanto, la clerecía, a diferencia de la jugularía, consigue esa rima perfecta. Por eso dice aquí fablar curso rimado por la cuadernabía. Este tipo de estrofa, la cuadernabía, es el mayor orgullo del mestre de clerecía y lo que permite también diferenciarlos claramente del de jugularía. Y fijaos, tal es así que a sílabas contadas caes, pues es gran maestría, porque ellos consiguen el cómputo, el número exacto de sílabas por verso. Y eso es una gran maestría. Eso es, solamente lo consiguen los grandes poetas, los que se consideran maestros de poetas. Pasamos a lo que sería el libro de Buen Amor. El libro de Buen Amor en realidad es una obra compleja, es una obra fascinante. A mí, después de la Celestina, yo creo que es la obra medieval que más me gusta, más acabada, con una idea fascinante, abierta, ambigua, con su toque canalla, que yo veo que el libro no comparte, y que realmente nos permite también encontrar una cantidad de sabiduría sobre la vida que en pocas obras contemporáneas podríamos hallar. Su proceso es largo, se produce su autor es Juan Ruiz, arcipreste de Ita. Arcipreste significa también que era un cargo eclesiástico de la iglesia, era un clérigo que realmente tenía su cargo, ese arciprestazgo, ese territorio relacionado con Ita. Y su obra, su única obra conocida es el libro de Buen Amor, que lo compuso entre 1330 y 1343. Se conservan tres manuscritos, que no voy a citar aquí, y que realmente nos demuestran tres etapas diferentes de redacción. En lo que hizo, tardó estos 13 años, no porque no publicase el libro antes, no porque estuviese redactándolo todo el tiempo, no, él publicó varias versiones y le fue añadiendo partes, porque es un libro sobre todo heterogéneo, es un libro que no sigue una línea determinada, sino que va mezclando muchas composiciones diferentes, puede mezclar una composición en Alabanza de la Virgen, con una fábula de Romanos, con un cuentecito también que tenga como protagonista precisamente a sí mismo, porque realmente no deja de ser una narración autobiográfica, y por tanto es un libro al que va añadiendo elementos externos durante esos 13 años, elementos que a veces no le pertenecerán a él, sino que vendrán de la tradición, es una obra por tanto abierta a lo que sería el pueblo, se le llama libro de buen amor por varias razones, en primer lugar porque realmente es un libro que indaga, que reflexiona, que muestra todas las maneras de amar, aunque en principio en ese prólogo también el arcipreste diga que es un libro que va en contra de ese loco amor, de ese amor realmente pasional, de ese amor sin cabeza y sin motivo, es un libro que muestra las distintas formas de amor, las distintas formas de amar, para que luego el lector elija, se las muestra, se las enseña, le hace reflexionar, para que él elija, porque al ser un clérigo, en primer lugar podríamos pensar que el único amor que existe para él es el amor a Dios, pero no es así, existen distintas formas de amar, desde el amor a Dios, que puede ser uno de los más perfectos y acabados para un clérigo, pasando por el amor carnal, el amor puramente sexual, sin otro motivo, que en realidad está bastante presente en esta obra, el amor también dentro del matrimonio, que podría ser factible, el amor, curiosamente también como amistad, es algo que también se cultiva en este libro y apenas se dice, y otras variedades también que podemos encontrar también de amor, realmente, a pesar de que está compuesto de historias muy diversas, la espina dorsal, lo que le da unidad, realmente, son, precisamente, la narración de las conquistas amorosas del arcipreste, a través de esas mujeres que él pretende conquistar, a pesar de ser un clérigo, lo que entra dentro de una tradición muy antigua en Europa, de aquellos clérigos que se saltan el celibato y buscan mantener relaciones con diferentes mujeres, incluso una de ellas es una monja y no tiene ningún reparo en cortejarla, en intentar seducirla, porque al fin y al cabo es una mujer que se ha puesto en su camino y él también quiere mantener esas relaciones y por tanto lo que le da unidad como el hilo de un collar de perlas en las que las distintas perlas, las distintas cuentas fueran narraciones, el hilo conductor son las historias amorosas del arcipreste. Que sean verdad o no, eso ya es otra cosa. También comienza la narración en la famosa cárcel donde la ha encerrado el arzobispo de Toledo y realmente hay quien piensa que esa cárcel es real y otra que es una cárcel alegórica, una cárcel de amor, una cárcel puramente literaria. Yo creo que sí que era verdadera, yo sí que creo que este arcipreste de Ita, que este Juan Ruiz, sí que sí que le aporta, sí que narra con bastante veracidad esos episodios porque realmente los ha vivido. Yo no me creo tanto que sea una autobiografía ficticia, realmente, no lo creo. Yo creo que sí que fue real. en cuanto a lo que sería la parte más interesante al margen de la interpretación que no solamente que abandonar anonimato, eso debéis tenerlo en cuenta, estamos también en una época donde se va valorando también más lo carnal, lo material y eso se nota, no solamente lo espiritual, supera también esa rigidez de la cuadernabía como pone vuestro libro porque empieza a cultivar otros metros, metros tradicionales, por eso incorpora también canciones tradicionales, incorpora también fragmentos o poemas que no solamente contemplan la cuadernabía sino también esa métrica tradicional. Por otra parte se compone de 1728 estrofas, es un libro que en realidad ya os digo que es fascinante porque es se aleja mucho de nuestra concepción moderna de lo que debe ser una narración, es una especie de libro de cuentos diferente, fantástico, donde no solamente se ve ese cambio de valores sino también se trata de abordar el debate intelectual, aunque sea también desde la burla, aunque sea también desde lo que sería precisamente la distancia. El modelo primero siempre se ha dicho que es una especie de homenaje al Arsa Mandi de Ovidio, el arte de amar. Ovidio fue un poeta latino del siglo primero y lo que hizo también su Arsa Mandi es una especie de manual de cómo enamorar o cómo ligar con una mujer, realmente era eso, cómo conquistarla. entonces lo que hace Juan Ruiz Arcipreste de Ita es ponerlo en práctica y eso lo hace y lo narra en primera persona, cuenta sus propias conquistas sexuales y no solamente narra sus conquistas, también narra sobre todo al principio sus fracasos, realmente. y eso lo utiliza para hacerlo, para narrar precisamente esos fracasos, utiliza y inducir al lector a que no solamente contemple las distintas formas de amar, sino que elija la más conveniente, lo hace a través de lo que sería la estructura y la retórica del sermón medieval. Sigue una estructura clásica de sermón medieval, que es lo que le da sentido a todas las narraciones, reflexiones, digresiones, las narraciones, perdón, las reflexiones dentro de la literatura se llaman digresiones. Una digresión es simplemente una reflexión sin que haya en principio, sin que esté relacionada con el resto de la narración. Y eso también es fundamental que lo tengáis en cuenta. Por otra parte, el prólogo ya nos da cuenta de esa intención de esa intención ambigua, de que realmente no solamente va a decantar, va a inducir a que una persona tome uno u otro amor como verdadero, sino además lo que va a intentar de alguna forma es mostrarles todos para que el lector elija. por otra parte, va dirigido también, aunque va dirigido a esos, en principio a un público genérico, también es cierto que la abundancia de citas, muchas de ellas manipuladas como la de Aristóteles y muchas de ellas también que no se corresponden con la realidad, nos da a pensar que realmente exige en verdad un lector o por lo menos una persona culta que sepa también interpretar todas esas citas. No está por tanto destinado a un público del pueblo, a un público popular. Está destinado también posiblemente más a otros clérigos, más a una persona que tenga cierta cultura que a una persona que sea iletrada. La dicotomía que presenta Juan Ruiz, es decir, la diferencia entre o la lucha entre ese loco amor, ese amor pasión, ese amor irracional, casi es una enfermedad, con ese buen amor muchas veces es falsa. Y él muchas veces muestra más apetecible ese loco amor, ese amor animal, ese amor carnal, que ese buen amor que sería el que se identifica con el amor a Dios o el amor dentro del matrimonio. Y es, yo creo que también estoy de acuerdo con vuestro libro que es un reflejo de ese paso, de ese cambio de mentalidad medieval, donde realmente no es, no se puede elegir entre uno u otro. La intención didáctica, yo creo que es una intención tanto malvada, no veo yo precisamente que sea tanto el anteponer el amor a Dios a todos los otros tipos de amor. No hay una intención pura, no hay una intención de clérigo, de hombre de Dios. Hay una intención también de establecer una tentación como la de los peligros del loco amor que no los pintan tan peligrosos, muchas veces los pintan apetecibles, incluso divertidos, incluso graciosos, cuando observamos precisamente a ese amante que fracasa, sobre todo al principio, a ese arcipreste de Ita que es el autor y como va contando sus fracasos del principio pero luego también sus conquistas y sus éxitos, sobre todo cuando le ayuda la trota conventos, ese antepasado literario de la Celestina. El argumento, yo os aquí he destacado algunas cosas, aparte del prólogo en prosa y de sus primeros fracasos amorosos que además también culminan cuando intenta conquistar a la famosa monja, Doña Garoza, pues realmente aparte de eso también lo va mezclando con lo que sería precisamente esa parodia del Pánfilus de Amore que era también una de sus fuentes, una de las comedias latinas en donde realmente por un lado establece ese diálogo con la personificación de Don Amor, el amor que conocemos ese amor en forma también de cupido aquí toma también forma se personifica y se le acusa también de ser el causante de casi todos los males de casi todos los pecados y a su vez también ser terriblemente necesario aquí se establece por tanto en esta parte de aquí en esta primera parte que marca la diferencia el punto de inflexión con sus fracasos Don Amor es dialoga con el arcipreste y recibe muchos de los reproches que le puede hacer también el arcipreste precisamente por no haber conseguido el éxito en el amor Don Amor realmente para un poco compensarlo le aconseja precisamente que se sirva de esa alcahueta de la trota conventos la trota conventos es el antecedente literario de la celestina como pone aquí es una medianera es una es un realmente una anciana que le ayuda a poder también acercarse a esas mujeres que él pretende y conseguirlas gracias también a su dominio de la palabra y a su ingenio y malas artes y de alguna forma llega a convertirse incluso en su amiga en amiga también del arcipreste con su ayuda y aquí bajo la apariencia de Don Melón intenta conquistar a Doña Andrina Doña Andrina no deja de ser también una una joven viuda que se siente sola y con la que y y de la que el arcipreste se ha enamorado y con la que curiosamente termina casándose más tarde y esta parte es totalmente satírica cuando va camino de Toledo cruza la sierra de Guadarrama y entonces es atacado también por cuatro serranas salvajes las serranas eran pastoras vaqueras que vivían también en el monte sin nombre alguno estaban desesperadas solamente se dedicaban a pastorear vacas y al ver al arcipreste el único hombre que habrían visto en semanas o meses realmente le hacen pagar el peaje al cruzar también aquellas montañas luchando con él abusando de él en uno de los pájares que tenían y aparecen prácticamente caracterizadas más que como mujeres como monstruos como osos como seres prácticamente horripilantes a los cuales sobre todo el arcipreste no puede escapar no porque no quiera sino porque no puede porque son más fuertes que él así que se las se las describe como seres monstruosos enormes peludos de unos pescuezos enormes realmente poco apetecibles también intercala una parodia una burla de lo que serían los poemas épicos con la batalla de Don Carnal y Doña Cuaresma Don Carnal que representa precisamente el apetito de la carne y Doña Cuaresma que representa justamente lo contrario representa la abstinencia en tiempos de Pascua por tanto Don Carnal tiene un ejército de lechones de pollos asados y de carne de ternera mientras que Doña Cuaresma su ejército lo forman pescados y hortalizas fundamentalmente y en el campo de batalla es donde se miden y es una de las partes también que supone una parodia el libro de Buen Amor también es una parodia del resto de géneros es fundamental una vez que por culpa de sus pecados termina en la cárcel y por consejo de consigue también fugarse de aquella cárcel por consejo de Trotaconventos después de requebrar después de conquistar aquella monja pues Trotaconventos le anima a que tenga esa relación con ella y para olvidar sus penas por la muerte precisamente de la Trotaconventos donde en esa especie de lamento funerario realmente la reconoce como una verdadera amiga y por tanto en estas cuitas en estas penas por la muerte de Trotaconventos simplemente por edad porque era una mujer mayor ahí se ve también el tipo de amor como amistad pretende también a una mujer árabe de aquella época por tanto fijaos también qué cantidad de mujeres diferentes va pretendiendo y cómo se establece esa espina lorsal y luego ya va cerrando con ese elogio a las mujeres chicas los cánticos precisamente y gozos de la virgen las serranillas de los clérigos de Talavera las serranillas precisamente era un género en el que las protagonistas eran pastoras eran pastoras jóvenes a menudo bellas idealizadas aquí aparece también el tema de la cárcel que se toma como sentido real o como sentido metafórico y aquí os recuerdo también precisamente como el el arcipreste de Ita Juan Ruiz se considera a sí mismo como un clérigo ajugarado como un clérigo que ha sido corrompido precisamente por ese amor a las mujeres y que se ha apartado de Dios se muestra muestra esa imagen suya canalla que contrasta con el jugular a lo divino de Gonzalo de Berceo aquí tenéis algunas estrofas he mandado esta de aquí que podéis también leer que está realmente adaptada que se centra sobre todo en la figura de Trotaconventos y acabaremos simplemente con el romancero el romancero ya sabéis que se produce por fragmentación de los cantares de gesta realmente incluso utiliza el octosílabo porque es una fragmentación porque equivale también a un hemisticio de lo que sería un verso épico ya sabéis también que fue fruto de que los juglares recibían la petición de que repitiese una y otra vez más no el total de un cantar de gesta sino las historias más interesantes más trepidantes más emocionantes y eso les obligó precisamente no a repetir todo un cantar de gesta completo sino simplemente el fragmento exacto donde estaba ese momento más emocionante y ese proceso ya de fragmentación de los cantares de gesta de ruptura y de constitución en poemas exentos en poemas también independientes ya ocurrió a finales del siglo XIV y en el siglo XV se consumó no solamente se consumó sino que inauguró un género un subgénero nuevo que era el del romance romance ya sea narrativo como es este caso o lírico es importante también señalar que se llegaron a conocer porque se fueron incorporando a los cancioneros y a los romanceros que se iban publicando en esa época a lo largo del siglo XV ¿cuáles son las principales características que yo creo que son fundamentales para analizar cualquier romance y vosotros tenéis uno está el de Abenámar y este también el del Conde Niño que no deja de ser una versión del Conde Olinos tendríamos para empezar una estructura métrica regular a pesar de que pertenecen a la lírica popular esas esas tiradas de un número indefinido indefinido de versos octosílabos siempre van a ser versos octosílabos siempre van a ser versos que van a buscar precisamente que tenga ocho sílabas y no más en todo caso pueden tener una estructura de verso compuesto similar al que sería el verso épico pueden tener 16 divididos en dos hemisticios pero siempre van a buscar la regularidad que no tenían los cantares de gesta eso sí la rima como pone aquí será asonante y solamente en los pares los quedan sueltos por tanto los impares o sin rima solamente rima en los pares en asonante impares sueltos fragmentarismo narrativo como son fruto precisamente de algunos de ellos de un poema más amplio solamente se concentra en lo que sería el nudo apenas aparece desarrollado ni el planteamiento ni el desenlace solamente van directamente al nudo y sobre todo lo que interesa es el dramatismo de la acción en desarrollo muchas veces el desenlace lo dejan prácticamente entreabierto o simplemente lo sugieren al igual que el planteamiento lo que le interesa al autor popular realmente es eso es la parte del del nudo la parte de mayor emoción también encontramos al igual que al igual que en los cantares de gesta epítetos épicos referidos al héroe fórmulas fijas también llamadas de atención al receptor ahora iréis atender etcétera que se dirige también a esos receptores probablemente orales porque los romances yo creo que los primeros los posiblemente los declamarían los recitarían jugulares o ya pasarían directamente al pueblo y aún así también serían necesarias esas llamadas de atención para subrayar ese momento de mayor emoción ahora entenderéis ahora veréis oiréis ahora en segunda persona siempre se distinguen las llamadas de atención porque están utilizan verbos en segunda persona del plural llamadas de atención verbos en segunda persona en plural que llama la atención de ese receptor oiréis veréis etcétera figuras retóricas de repetición muy comunes anáforas y paralelismos van unidas anáforas repetición de la primera palabra de varios versos paralelismos que se repita la misma estructura sintáctica es decir mismo orden mismo tipo de palabras antítesis ya sabéis figura de oposición entre dos palabras de significados diferentes en este caso y enumeraciones listas de palabras y detallismo descriptivo se detallan lugares personajes ropajes pero siempre en la medida de la brevedad que impone el romance y luego ya finalmente una de las partes más interesantes es la transmisión oral es decir que ese texto presenta múltiples variantes la persona que recita el romance muchas veces lo acomoda a su gusto o simplemente se le olvida un verso o simplemente quiere añadir otro más como no hay una estrofa que estrangule el romance puede añadir o quitar versos a su antojo y eso supone una variante respecto del original y supone también que toda persona que modifica el texto es también su autor por tanto no se habla de un solo autor no hay autor conocido sino que hay múltiples autores tantos como personas que modifican ese romance a la hora de recitarlo que le añaden o le quitan versos y esas alteraciones a pesar de todo no hacen que haya uno solo válido sino que todas las versiones son válidas desde el momento en que la persona que recita se convierte en autor al modificar el poema realmente su versión es válida a lo mejor de un mismo poema podemos encontrar 20, 30, 40 versiones diferentes y no solamente aquí en España hay romances que cruzaron el charco en su momento con los conquistadores españoles y que allí se recitan de una forma y aquí se recitan de otra así que tenedlo muy en cuenta todas las versiones son válidas porque el recitador que modifica el poema se convierte en autor y por tanto es un autor anónimo y colectivo es decir un autor popular y ya vamos acabando con lo que sería esa clasificación del romancero es muy difícil hay muchos tipos de romances y que sean anónimos y de transmisión oral realmente no ayudan podemos distinguir dos grandes tipos el romancero viejo es el romancero medieval hasta el siglo XV aproximadamente principio del XVI un poquito y luego el romancero el romance el romancero nuevo es el romancero ya de los siglos de oro es el romancero que veremos precisamente en el segundo y tercer trimestre el romancero viejo el popular el antiguo el anónimo el que vamos a ver a continuación se puede clasificar según el tema y podemos distinguir por tanto romances de tema histórico como podrían ser esos romances cidianos donde tiene a mío Cid como protagonista romances también juglarescos que yo creo que entrarían más o menos al igual que el histórico carolingios si realmente versan alrededor de la batalla de Roncesvalles de Carlomagno por ejemplo y de su sobrino Roldán que serían esos romances carolingios concentrados en el emperador Carlomagno bretones si hace referencia sobre todo a la materia de Bretaña a las historias del rey Arturo y sí queridos alumnos hay romances que giran alrededor de la historia del rey Arturo novelescos y son totalmente ficticios líricos si no tienen precisamente ninguna ninguna trama narrativa ni ningún narrador y los hay y bastante bonitos bastante bellos y podría añadir fronterizos fronterizos también son fronterizos o moriscos son los que toman también como referente precisamente a eso a una visión idealizada del adversario árabe a un adversario un árabe noble que realmente muchas veces se mueve por amor y son los romances fronterizos o moriscos que también son interesantes muy interesantes y no sé por qué no aparecen aquí y por último el romancero nuevo es de autor conocido muchos son autores de primera división como pueden ser prácticamente desde San Juan de la Cruz pasando por ya estoy hablando del siglo XVI pasando por Lope de Vega Góngora o Quevedo su transmisión es escrita porque son en realidad una imitación del romancero viejo comienzan a editarse como pone aquí a partir del segundo cuarto del siglo XVI a partir del siglo XVI se considera que son ya romances nuevos y sigue hoy vigente prácticamente hasta la actualidad porque es una fórmula que no termina de agotarse nunca este de aquí es un ejemplo de romance lírico por si lo queréis saber que por mayo era por mayo y podemos ver también sencillez léxica en la sintaxis el carácter truncado no lo veo tanto porque ya os digo que es más un romance que comienza que es más lírico pero aún así se ve precisamente que realmente no hay una historia más allá de que no es que haya no es que empiece a mitad es que realmente no hay una historia abundan lo que son las figuras de repetición como la anáfora paralelismos que también los observamos aquí cuando hace la calor cuando los trigos se encañan aquí realmente lo que pasa es que intercambiaría casi como un quiasmo las antítesis calandria ruiseñor día-noches que también aparecen aquí la calandria es un tipo de ave de pájaro cantor al igual que el ruiseñor y por tanto se establece ese paralelismo y esa oposición santítesis entre estos dos pájaros y entre el día y la noche y la enumeración que es una lista de acciones presencia del diálogo referencias simbólicas como las aves que son mensajeras que simbolizan también el amor el mes de mayo y la prisión que es una prisión de amor el marco temporal que sería en mayo que es también marca incluso un género un subgénero dentro de lo que sería el género lírico que sería el de las mayas o los mayos que algunos conoceréis también por la asociación musical de aquí de cantares viejos y luego simplemente debéis tener en cuenta cómo lo analiza cómo lo clasifica el tipo de estrofa el tema y luego la clasificación como romance viejo eso me interesa mucho anónimo y oral medieval novelesco yo lo veo más lírico que novelesco y si el tema es la soledad porque es el romance del prisionero muy conocido y aquí tenéis una última parte de este romance gracias y nos vemos en el próximo vídeo gracias